Hello, hoy vamos a preparar una pizza en casa y vamos a empezar agregando 2 cucharadas de levadura seca y un chorrito de agua tibia vamos a mezclar bien, tapamos y dejamos reposar en un bol vamos a agregar 3 tazas de harina de trigo todo uso vamos a tamizar y luego vamos a agregar una cucharadita de sal y una de azúcar agregamos la levadura y empezamos a mezclar todo vamos a ir agregando agua tibia de a poquito una cucharadita de aceite y vamos a mezclar empezamos a amasar y vamos a ponerla en el bol la vamos a tapar y dejamos por una hora, hora y media a que doble su tamaño una vez haya doblado su tamaño vamos a proceder a despegarla del bol vamos a enharinarla y amasar durante 15 a 20 minutos una vez esté lista vamos a proceder a abrir la masa sea con un rodillo o con las manos como despega en este caso le puse unos bordes de queso y le agregue una salsa de pizza ya preparada le agregamos queso, puperonio, como usted despe, lo que usted quiera poner de topping está bien la llevamos al horno por 10 minutos la llevamos al horno por 10 minutos